El subsecretario de Recursos Humanos, así también como la asesoría jurídica, llevan algunas propuestas que tienen que ver obviamente con algunos anuncios que ya el gobernador hizo en el tema de bonos y la inclusión de trabajadores que obviamente en general no están involucrados en esto, como los becarios, involucrarlos a todos, creemos que va a ser justo en un momento complejo para el país y donde ninguna provincia está otorgando este tipo de bonos de asistencia, así que este va a ser en principio el anuncio y obviamente seguir dialogando sobre la posibilidad de tener algún tipo de mejoría en el ámbito de la salud pública en un contexto responsable, en un contexto de incertidumbre por ahí a nivel nacional, la verdad es que creemos que estas certezas, que estas herramientas que nos da el gobernador de la provincia hoy son un guiño para el trabajador. ¿Pases a planta permanente se harán? Los pases a planta permanente los dio el gobernador de la provincia a principio de este año, suponemos nosotros que cuando él nos dé el visto bueno de una nueva cantidad de gente contratada con relación a fin de año, seguramente podremos tener algunos más.